Martín Lutero, las 95 tesis. Desde 1512 al 1517, Martín Lutero se dedica principalmente a predicar y enseñar. Pero eso pronto iba a cambiar con la llegada de Juan Tetzel a la ciudad. El papa de turno era León X, ya que el papa Julio II había fallecido casi cuatro años antes. Estaba ansioso de seguir con la construcción de la iglesia de San Pedro, que su predecesor había dejado sin terminar. Con el fin de recaudar fondos para terminar la iglesia, puso en marcha un sistema de financiación intensivo. El papa decide poner a la venta indulgencias. No recurrió a esta táctica en España, Francia e Inglaterra, pero sí en Alemania, donde la responsabilidad de vender indulgencias se confió a Tetzel. Cuando Tetzel se aproximaba a la ciudad, un mensajero iba delante anunciando, la gracia de Dios y la del Santo Padre está ante vuestras puertas. La gente daba la bienvenida a este falso predicador porque ofrecía un camino fácil al paraíso. Prometía perdonar todos los pecados que el comprador cometiera de allí en adelante, sin ni siquiera tener la necesidad de arrepentirse. Además, prometía que las indulgencias podían perdonar no solo a los vivos, sino también a los muertos. La frase más famosa de Tetzel era «Tan pronto como las monedas suenan dentro del cofre, el alma se escapa del purgatorio y vuela al cielo». Esta clase de mensaje produjo dos clases de respuesta. La primera era la de los burladores, que preguntaban por qué el papa, si tenía el poder de librar a la gente del purgatorio, no lo hacía por caridad. Por otra parte, una oposición más poderosa y de mayores consecuencias, la de aquellos que se preguntaban qué decía la Biblia sobre el perdón. En aquel entonces, Lutero seguía siendo el sacerdote de la iglesia y debía escuchar las confesiones de la gente. El problema surgió cuando alguno de sus feligreses presentó la indulgencia de Tetzel para perdón de sus pecados y Lutero se negó a aceptarla, declarando que no era más que una gran estafa. Por estas fechas, Lutero predicó un poderoso sermón bajo el título «Las indulgencias y la gracia de Dios». También envió una protesta detallada al arzobispo y al obispo local. En medio de estos eventos, durante la fiesta de todos los santos, Lutero clavó en las puertas de la iglesia de la universidad, aquí detrás de mí, sus 95 tesis, que son declaraciones doctrinales sobre estas cuestiones. Este momento marcó un giro decisivo y la publicación de las 95 tesis despertó una gran expectación en el pueblo alemán. Las leyeron y las volvieron a leer alto y claro. Lutero estaba asombrado con lo que había hecho, oponerse al mayor poder en la tierra. No tardó en ser citado por Roma para comparecer y responder por sus enseñanzas. Nunca antes, un hombre tan aclamado por el pueblo se atrevió a oponerse a Roma él solo. Para ese momento, la gente ya estaba harta de la corrupción de la iglesia. Muchos estaban agradecidos de que por fin alguien se levantaba para decir algo, aunque no todos se atrevían a ponerse de su lado todavía. No menospreciemos nunca el poder que tiene el permanecer fieles a la palabra de Dios y a nuestras convicciones. Aunque Lutero no entendía toda la Biblia, ni siquiera todo el Evangelio, sí compartió lo que sabía y se mantuvo fiel a lo que conocía. Había aceptado el principio de que la Biblia debe ser el único intérprete de la fe. Este principio por sí mismo encendería una chispa que finalmente dio la vuelta al mundo, estableciendo el fundamento del protestantismo. Esto es, la Biblia tiene que ser el intérprete de nuestra fe. Seamos fieles a la palabra de Dios y fieles en compartir el mensaje que Dios nos ha entregado en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.